¿Qué es Tucumán? Para Tucumán es un orgullo que nos hayan elegido como una sede de esta segunda preconferencia del Health System Global, que es una asociación que tiene que ver con esto de la investigación en salud para reinventar, reimaginar los sistemas de salud en las políticas públicas. Estas van a ser presentadas el año que viene, en noviembre, en una convocatoria mundial que se hace en Dubái, en noviembre de 2020. Nosotros, desde el principio de la gestión, generamos una dirección de investigación en salud que tiene que ver, que investiga todos los problemas en salud que nosotros queremos resolver. Son desafíos que tienen que ver con los cambios epidemiológicos, con enfermedades que no teníamos y ahora tenemos, con los cambios demográficos, con esta esperanza de vida al nacer, que va aumentando cada vez más. Con este desafío de la innovación tecnológica, cómo aplicar las innovaciones tecnológicas en salud. Así que, bueno, adecuar nuestras políticas de salud a la respuesta de la necesidad de la sociedad, que es nuestra misión oficial desde el Ministerio. La idea de poder hacer algo en el NOA y particularmente en Tucumán, es reconocer la necesidad de discutir temáticas subnacionales, sobre todo en un país descentralizado sanitariamente como es la Argentina. Y buscar las formas que cada una de las provincias y de las regiones se da para tratar temas emergentes en cada uno de esos espacios y proponer discusiones y soluciones para mejorar la calidad de vida. Hay que ver que sea posible que ese resumen, que esa productividad tenga éxito. Y eso es lo que le va a dar entusiasmo al profesional. Decir, bueno, yo he producido esto en investigación y esto no ha quedado en nada. Esto va a competir en un simposio mundial el año que viene. Que también un poco para eso están estas jornadas, ¿no? No tan solo para sociabilizar los temas y amplificar, sino para reforzar estos trabajos que están ahora presentándose simultáneamente cuando estoy hablando con vos, sean mejorados y que sean aplicables a ganar y presentarse el año que viene en el simposio mundial. También va a haber la posibilidad de tener becas, lo debe haber dicho el doctor, para poder asistir.